Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano Fuerte Feliz. Hoy te voy a contar que hay suciedad buena y suciedad mala. Hace poco te contaba cómo las vacas que viven estabuladas, que viven alimentadas a base de cereales, las tenemos que suplementar con vitamina B12, al igual que les pasa a los veganos. Mientras que si usas esas mismas vacas, si las alimentas con pasto consiguen la vitamina B12 a través de la suciedad que se encuentra presente de forma natural en la hierba. Esa suciedad puede ser desde material orgánico de origen animal, por ejemplo, insectos, gusanos, larvas, o también puede ser bacterias u otros microorganismos presentes en la hierba. De igual modo, se vio que hindúes vegetarianos, al emigrar a Inglaterra, tuvieron déficit de vitamina B12 mientras que esto no era así en su país de origen. Posiblemente esto era porque en la India no había el exceso de higiene alimentaria que encontraron en Inglaterra y comían alimentos con cierta suciedad, con ciertos restos. También, en este sentido, el doctor Álvaro Campillo, al que ya hemos entrevistado en Sano Fuerte Feliz un par de veces, comenta cómo, para tener una adecuada microbiota intestinal, lo ideal es comer alimentos recogidos directamente de la naturaleza y mejor de distintas zonas, como cuando éramos recolectores, que nos desplazábamos de un lugar a otro. Hoy día es lo que podríamos considerar como alimentos orgánicos o ecológicos. Sergio Vallejo, al que también hemos entrevistado en Sano Fuerte Feliz, en el episodio que se llama Afectados por los Antibióticos, cuenta en su libro cómo los mejores prebióticos y probióticos es comer alimentos lo más parecido a como lo hacían nuestros antepasados. Es decir, comer frutas, comer verduras, en su ambiente natural, sin apenas procesar, lo más parecido a su estado natural. Fue también gracias a Sergio que descubrí que las vacas comen proteína de origen animal. Te dejo enlace al libro de Sergio Vallejo en las notas del episodio. Pues bien, como ves, una de las formas de ir conformando tu microbiota intestinal es exponerse a cierta suciedad presente en la naturaleza. Por eso, hay tribus en África, en el Amazonas, en Islas del Pacífico, donde todavía podemos encontrar una microbiota más propia de nuestros ancestros. De hecho, tú mismo puedes ir al campo, a la playa, a la montaña y exponerte a todo ese universo microscópico que existe. Simplemente respirando aire en la naturaleza ya estarás exponiendo tu cuerpo. Pero ojo, ten cuidado. El comer alimentos con suciedad o el beber agua de cualquier arroyo tiene sus riesgos. Bien, ya te he hablado de los beneficios de exponerse a la suciedad. Pero igual que puede ser beneficioso el mancharte las manos o el respirar en mitad del campo ese polvo que hay, hay de saber que hay cierta suciedad que hay que evitar. Por ejemplo, algo obvio, los gases que emiten los coches por los tubos de escape. Es algo que hay que evitar, que es mejor no exponerse a ellos. Pero también relacionado con los coches, aunque menos obvio, es los frenos de los mismos, ya que estos emiten un polvo bastante fino y bastante contaminante. Además, este polvo también contamina tierras y aguas. Tierras porque ese polvo se acaba depositando en el suelo. Pero ese polvo no se va, se queda ahí y puede volver a levantarse del suelo por culpa del viento o por culpa de la máquina que limpia las calles. Entonces, cuando veas polvo en las ciudades, piensa que ese polvo es muy diferente, es muy distinto al que puedes encontrar en la naturaleza. O si lavas el coche con una lanza de agua a presión, tal vez deberías usar una mascarilla para evitar que acabes respirando el agua en suspensión, agua que es sucia, que está ya intoxicada por el polvo de los frenos. Bueno, y esto es solamente un ejemplo. Seguro que hay muchos más ejemplos. Déjame en comentarios otros ejemplos que conozcas o que se te hayan ocurrido. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertifeliz.com Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.